Bueno, pues este es el juego de los centros Antes de nada decir que, bueno, yo he cogido a Messi No es que sea ningún gran centrador Pero bueno, precisamente para eso, ¿no? Demostrar que, bueno, que con casi cualquier jugador podréis Podréis meter centros Cosas Los puntos, ¿vale? Los puntos Fijaros, si le damos de primeras al balón, como en este caso Os dan 2000 puntos por meter gol Hay más casos, ¿vale? Aquí le volvemos a dar de primeras Nos dan 2000 puntos Pero si le damos de cabeza Aunque nos tiremos en plancha, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Nos dan 1000 puntos Más, bueno, más el golpe que le deis a la diana Claro, muchas veces os pasará que le dais a la diana Y el balón va tan flojito que no acaba entrando ¿Vale? Pues entonces nos darán esos ¿Veis? Este es el caso, por ejemplo Nos van a dar esos 1000 puntos Os darán los puntos de la diana sin más Por lo tanto, el balón Procurad que vaya siempre con bastante fuerza Podéis ayudaros Fijaros aquí Nos hemos tirado en plancha Y nos dan tan solo 1000 puntos Si hacéis una chilena ¿Vale? Os darán 3000 Para hacer los centros, lógicamente Tenéis que utilizar el botón de centrar ¿Vale? La X o el cuadrado en Playstation 3 Y para tirar, pues, bueno El de disparo, ¿no? Lógicamente no afecta tampoco a mucho Porque podéis meteros dentro de la portería con el balón Pero claro, no os darán esos 2000 1000, 2000 o 3000 puntos, ¿no? Decir que para utilizar el centro anticipado Por ejemplo, en este caso Que acabáis de ver Me ayudo del LB o L1 ¿Vale? En este otro caso también Y, bueno, y lógicamente Siempre que el balón sea desde esta zona ¿Vale? Concreta, concretamente Bueno, ahí Ya veis que he fallado el disparo Seguramente precisamente por eso Porque se me olvidó pulsar el LB o L1 Pulsar LB o L1 En esa zona ¿Vale? En esa zona Desde ahí, por ejemplo Que sea, digamos Fuera, digamos Del área, ¿vale? Aquí no hace falta que lo pulséis Aunque, bueno Es bastante recomendable Que lo utilicéis siempre Yo por lo menos Pero desde aquí ¿Vale? Tenéis que pulsar el LB o L1 Que es el centro anticipado ¿Vale? Así es que, bueno Yo espero que os sirvan estos datos Que os he dado Y que Y que, bueno Que ya veis que Nivel leyenda ha conseguido Es bastante Es un poco complicado En el sentido de hacer tantos puntos En tan poco tiempo Pero, bueno Ya veis que Se puede Y además Bueno, veis También compañeros Que también se lo han pasado ¿Vale? Que No que se lo hayan pasado Pero que se lo pueden llegar a pasar Porque, bueno Andan cerca ¿No? Así es que Tampoco Tampoco Es un imposible ¿Vale? Para nadie Tampoco Tampoco